La alcaldesa de Ciudad Real aseguraba que reciben la noticia con alegría porque llevaban años pidiendo esta mejora que se ha podido llevar a cabo cuando la situación económica lo ha permitido. Y por tanto se trae un nuevo proyecto para dar respuesta a la necesidad real con un nuevo edificio que podrá en definitiva dar ese servicio educativo tan importante pero desde unas infraestructuras dignas y acordes a las necesidades y también a lo que merece Valverde. La Junta de Comunidades licitará las obras por vía de urgencia para que los 30 alumnos del Colegio Alarcos en Valverde puedan estrenar al inicio del próximo curso escolar estas nuevas instalaciones. Las aulas prefabricadas en las que ahora se imparten las clases se eliminarán y en su lugar se levantará una nueva infraestructura para que los estudiantes puedan recibir sus clases de forma digna como explicaba el consejero de Educación. Serán más de 280 metros cuadrados de ampliación 270.000 euros de inversión tendrán aula de usos múltiples también aula de primaria, tutoría dos almacenes, un patio también y sobre todo una pista deportiva además una obra que va a ser muy eficiente energéticamente que va a permitir también con un porche poder disfrutar también de los días buenos y también protegerse de los días malos. Este proyecto se suma a los ocho colegios que construyó el Gobierno regional el año pasado en Castilla-La Mancha y a las obras de reforma que se realizarán también este verano en más de diez centros escolares.